Saludos, tengo 180 segundos para hablarte de la huelga de la Universidad de Puerto Rico y el por qué debe importarte. 180 es un número que a mí en lo particular me trae nostalgia, pues era el nombre de mi programa en Red 96.5, 180 grados. Y yo soy Jay Fonseca, candidato a graduación de la Universidad de Puerto Rico de la Escuela de Derecho. Por consiguiente, pues, como soy graduando en mayo, pues me importa en particular lo que ocurre con esta huelga. Pero, ¿por qué debe importarte a ti? Bueno, pues porque tú eres el que realmente pagó mi educación y paga la educación de casi todos los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. De cada 100 dólares que tú le pagas al gobierno en contribuciones, 9 dólares con 60 centavos terminan en la Universidad de Puerto Rico. Eso es más que el Departamento de Agricultura, más que el Departamento de la Familia, más que la inmensa mayoría de los departamentos del gobierno de Puerto Rico. Por consiguiente, a ti debe importarte lo que ocurra realmente a la larga en la universidad. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué es toda esta huelga? Bueno, pues básicamente la Universidad de Puerto Rico recibió un recorte debido a la ley 7 en lo práctico de aproximadamente 200 millones de dólares. En vez de tocarle casi mil millones de dólares, la universidad realmente recibió 740 millones de dólares del Fondo General. Por consiguiente, la Junta de Síndicos está obligada a reducir el gasto, pues es desde Fortaleza que se decide el presupuesto y no desde la Junta de Síndicos. Ahora, ¿por dónde cortar? Pues la Junta de Síndicos ha planteado varias cosas. Número uno, la posibilidad de reducir las descargas de profesores. También se planteó que en el verano se eliminarían sesiones o se aumentaría el costo. Ya eso se eliminó también. Y en tercer lugar, las exenciones. Es decir, limitar las exenciones y uniformarlas. Por otra parte, los estudiantes han dicho, bueno, si quieren cortar el gasto de la Universidad de Puerto Rico, ¿por dónde vamos a cortarlo? Vamos a ver, enséñame tus libros de contabilidad y sobre todo la auditoría para saber que en efecto se está gastando el dinero correctamente. La institución de la universidad se ha negado a entregarle esta auditoría a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Son fondos públicos. Es tu dinero. Tú eres el que pagas la universidad. ¿Por qué negarse a entregarle la auditoría cuando la larga eso lo que hace es enseñar, reconciliar en qué se gastó el dinero y que se gastó propiamente el dinero de la institución? Los estudiantes lo que dicen es, bueno, si van a cortar no empiecen por nosotros. Hay que ver en qué se va a gastar el dinero, en qué se va a cobrar el dinero y en qué se va a reducir el gasto. Eso suena descabellado. Realmente de eso se trata esta huelga. Que por donde se vaya a cortar sea por el lugar preciso y por donde debe ser. Muchos dicen que esto es una lucha socialista. Nada más lejano de la verdad. La educación es el único instrumento de lucha del capitalismo. Puesto que en el capitalismo la libre competencia exige que todos tengamos una educación base para que entonces podamos competir de tú a tú con todos los demás. En el modelo capitalista no hay otra forma de desarrollo económico. A menos que mañana los españoles no devuelvan el oro que encontraron en las Américas o que aparezca petróleo por Maunago. No hay otra forma de desarrollar al país que no sea a través de la educación. Hablar de economía, economía, economía por un lado y por el otro hablar de educación es irreal. Todos los países que se han desarrollado económicamente los pasados 40 años lo han hecho a través de su sistema educativo. La universidad alega que el presupuesto está en el internet. Claro, en el internet aparecen datos genéricos. Como por ejemplo si vas a Facebook ya tú puedes decir que conoces a una muchacha por su foto y por su información de Facebook. ¿Realmente la conoces? Tú sabes que no. El presupuesto realmente no aparece en el internet. Aparece parte del mismo. Pero dónde se gastó el dinero, de qué manera se gastó y cómo se hizo es lo importante. Y eso aparece en las facturas, en los cheques y en la auditoría. A la larga estos estudiantes, aunque tú le llames marihuaneros y pelú, lo que están haciendo es defender tu dinero. ¿De qué sirve tener un diploma? ¿De qué sirve tener una institución? Que a la larga no va a producir suficientes empresarios, patentes y profesionales para que desarrollemos al país. Esta lucha realmente de los estudiantes a la larga es por ti. Pues no hay otra forma de desarrollar económicamente al país que no sea a través de la educación. Punto. No hay otra forma de hacerlo. Yo quiero estudiar, yo quiero graduarme, pero de nada me sirve tener un diploma si a la larga no va a haber un desarrollo económico suficiente en Puerto Rico para que todos tengamos riqueza. Soy Jay Fonseca y te invito a que sumas una posición a favor o en contra, pero oriéntate sobre esta huelga. Gracias.